Somos sede de la 23 conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas. Queremos informar que de los 31 países quienes componen las Américas, 27 países ya han confirmado su asistencia. Se va a iniciar el día 14 al 18 de noviembre de 2016. Está llegando toda la estructura mundial de la OIE a la cabeza del doctor Michael Modizane, presidente de la Organización Mundial de Sanidad Animal y la doctora Monique Eluad, directora general de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Entonces vamos a recibir esta grata presencia de hermanos países de todas las Américas donde vamos a tratar temas importantes como la situación sanitaria a nivel mundial, el desplazamiento de animales en situación de desastre. Como ustedes bien saben, hemos tenido inundaciones, hemos tenido también sequía. Se van a tocar estos temas dentro de esta conferencia para que se puedan crear recomendaciones y políticas a nivel mundial, a nivel regional para que podamos aplicar en cada uno de los países quienes componen. También se van a tocar temas como la resistencia antimicrobiana y también influencia aviar. Nosotros también vamos a informar que hemos desarrollado ya un simulacro esta semana que pasó en el departamento de Cochabamba con la presencia de más de 100 personas, visitas de 5 países a nivel internacional. Ha estado presente y hemos hecho una evaluación de nuestro sistema sanitario nacional para hacer una evaluación y ver cómo poder actuar ante cualquier eventualidad, cualquier enfermedad que pueda, que intente ingresar a nuestro territorio nacional, estar en condiciones de poder actuar. Es fundamental para consolidar más ese estatus sanitario que tenemos y sobre todo tocar temas tan importantes como las nuevas tendencias, como es una sola salud de la que habla ahora la OIE, una sola salud entre animales, humanos, porque nosotros somos los que proveemos esa seguridad y soberanía alimentaria, pero sobre todo se está trabajando mucho en el tema de seguridad alimentaria. También para nosotros es importante tener contacto con representantes y delegados oficiales y también delegados del sector privado para establecer alguna serie de vínculos y de negocios. Tenemos una agenda ya con México por el tema de leche en polvo. Gracias. 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 Gracias.